Ya somos conscientes de lo que nos vamos a jugar el día de mañana y creo que no vamos a desmeritar que son partidos de por ahí, entre comillas, como ustedes dicen, de que es el más fácil, pero creo que no, vamos a jugarlo con la seriedad del caso para poder ganarlo. De igual manera que se jugó bien, tenemos que seguir manteniendo eso, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir viendo hacia el frente y eso es de cara para lo que es el partido, la definición. Sabemos de igual manera que se jugó bien, tenemos que seguir manteniendo eso, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir viendo hacia el frente y eso es de cara para lo que es el partido, la definición. Creo que sabemos de que la selección, el partido anterior contra Costa Rica, hubo muchos factores que se venían hablando y que se hicieron, entonces como tal sabemos lo que realmente falta, es ese puntillazo final que es concretar y esperemos en Dios hacerlo bien.